Hola a todos, hoy les voy a contar unos pequeños consejos de vida que te servirán, y no me refiero el porque ella no te ama. A veces el mundo te echa tierra en la cara, como en el partido México-Argentina en Qatar, yo pasé por eso y muchas personas me empezaron a molestar, así que que hice? Yo no estoy cómodo en el mundo, cuando hay una cierta persona en el mundo el cual buscará cagarte todo, así que, arregle eso. Yo hice un arma. Música para mis oídos. Y si no te sirve... Usa más armas. Mi manuela. Esta belleza, es una fusión entre una shotgun y una heavy machicón, hecha por mi. Y diseñada por mi. Y lo mejor es que... Reses pa' que no te apunte. Vamos, vamos a la carga. A la carga chicos, a la carga. A la carga.